Ahora bien, ¿qué es lo peculiar? ¿Qué es lo que particulariza la coyuntura en el Perú? Yo diría tres factores para entender la magnitud y la profundidad de la situación actual. Creo que vamos, en primer lugar, nos encontramos en un momento en el mundo global donde hay una crisis del orden establecido. O sea, el orden que se instaura en 1990 con el consenso de Washington, luego del colapso de la Unión Soviética, y que produce como salida una potencia unipolar, primera vez a lo largo del siglo XX, donde Estados Unidos queda como único hegemón en el planeta Tierra, es lo que va a durar hasta el 2015, diríamos. Ahora está en curso un mundo multipolar. La emergencia de China, la presencia de Rusia y de otros países como los BRICS, India, Brasil, en fin. O sea, yo creo que el mundo multipolar está ya instalado. La cuestión es qué consecuencias tiene, cómo se administra la pérdida de hegemonía individual de Estados Unidos y cosas por el estilo. Entonces, la crisis que estamos viviendo ahora forma parte de una crisis del ordenamiento global. Esa es una primera cuestión. Y yo iría más allá, aunque no lo voy a desarrollar porque no es el momento, que es lo más interesante de ese contexto global, que es que eso va ligado a una crisis civilizatoria. Cuando uno habla del calentamiento global, de los cambios climáticos y cosas por el estilo, está haciendo mención, aunque no lo quiera decir explícitamente, de un sistema económico comercial, globalizado, que al incidir en una depredación de los recursos naturales, ha ido produciendo alteraciones climáticas muy serias, que han cambiado todas las condiciones de vida. Entonces, la crisis que estamos ahora en curso tiene una dimensión civilizatoria, porque se origina en un patrón de organización económica comercial, que es el capitalismo en su versión neoliberal, que ha exacerbado todos los patrones de depredación, de desequilibrio, de inequidad, hombre naturales. ¿No es cierto?